¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo activar el modo ahorro de batería en Tudor GS95 Pro. Para hacerlo hay que pulsar aquí arriba en la barra de estado y deslizar hacia abajo para ver las opciones que tenemos aquí. Una de esas opciones es el modo ahorro de batería. Vamos a activarla, pulsamos en ella y ahora vemos que el teléfono está en este modo. Para desactivar el modo tenemos que pulsar aquí en Quit. Lo confirmamos pulsando en Aceptar y ya no tenemos puesto el modo. También cuando pulsamos y sujetamos el icono de este modo podemos aquí entrar en Ahorro de batería y aquí podemos también activar o desactivar la opción de que el modo se va a desactivar automáticamente cuando el teléfono llega a los 90% de batería y también aquí podemos definir una programación. Aquí pulsamos en Según el porcentaje y ahora podemos aquí elegir el porcentaje deseado y eso significa que cuando tu teléfono llega a esos 15% va a activar el modo ahorro de batería automáticamente. Y es todo. Muchas gracias por ver el video. Te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!